... Pues sí, la verdad es que era un padre y sus dos hijas que estaban alejadas en el camping de Montblanc estos días no sabemos si ha habido una explosión o no ha habido una explosión el caso es que una niña ha fallecido y esta es la peor noticia que podemos tener como ayuntamiento y como población y estas nuestras condolencias es lo primero que tenemos que hacer y después también agradecer muchísimo la rápida actuación que han tenido los servicios de emergencia porque el incendio no se propagara y esto ha ayudado que en una zona muy boscosa como es aquí en el camping de Montblanc el incendio se haya podido reducir en solo un bongarap evidentemente la pérdida de una niña es lo peor que nos pueden decir pero tenemos que agradecer que los equipos de emergencia hayan actuado tan rápido les dañados les dañados de una zona le danada de una zona y de una zona la zona